¡Muy solo estoy en el autocinema! La película me reprime Hombres lobos y yo sin ti No tiene chiste Comer palomitas y tú ya te fuiste Me abandonaste sin compasión Y a mi mano hiciste chicharrón Y si de pronto me prenden las nubes Volveré a comprar con dulces Y cuando empiece la proyección Triste quedaré Porque no tengo nada ni nadie a quien abrazar ¡Qué desperdicio! Estas ventanas si me empañan Casi ya me siento resfriar Porque la calefacción no calienta Si no estás ¡No! 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 ¡No!